El contingente Juan Delgado de la empresa eléctrica de Mayabeque, integrado por 120 linieros, se dispone a apoyar las recuperaciones en la hermana provincia de Pinar del Río, afectada por las intensas lluvias del huracán Michael. Es muy significativo la salida de ustedes precisamente un día como hoy, un día antes del 150 aniversario del inicio de la guerra de independencia, y ustedes tienen que sentirse como esos combatientes de siempre, como aquellos que iniciaron las luchas y como aquellos que las continúan día a día, porque son realmente fieles representantes de ese ánimo de independencia y de lucha y de victoria que prima en este colectivo de trabajadores de la OVE. Para estos hombres resulta de vital importancia prestar ayuda con el fin de restablecer en el menor tiempo posible los servicios eléctricos. Todos los municipios están representando a este contingente de Mayabeque, todos con experiencia de años anteriores, en Matius, en Lima, y nada, hemos decidido a combatir las interrupciones y ayudar al pueblo de Pinar del Río, que bueno, en este momento es el que necesita de la ayuda de, bueno, no solo de nosotros, de todas las provincias que estén involucradas en la tarea. Ante situaciones como estas, la solidaridad de los cubanos representados en estos hombres se impone una vez más. En Mayabeque, Lian Nezoto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.